Me estoy muy bien, tengo la mala vida más Me lo he dado con la misma Pero tengo que decir Que ella me ha cambiado Hola Débora, me ha cambiado el punto de ti Hola Débora, me ha cambiado el punto de ti Hola Débora, me ha cambiado el punto de ti Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola La mejor, la mejor No, así casi casi le eche Gracias por lo que más te he hecho Y el culo, el culo Y el culo Y no hay una lucha aquí No, boludo, se se vea No, boludo, se se vea No, no te raias, vea que Mirá, mirá lo que se hace la paja el gordo Con él se hace la paja el gordo Con él se hace la paja el gordo En la mano Y no te raias, si no te raias No, no te raias Se vea En la mano No te raias Y no te raias Y no te raias Y no te raias En la mano